Una pregunta que vuelve a resurgir, no solo por el estado de ebriedad que llevaba este mecánico, sino también por una licencia ilegal. ¿Qué pasa con todas aquellas que fueron emitidas por esta banda? Y que de a poco se van conociendo muchos en estos casos, cuando se detiene una persona por algún ilícito o en algún operativo control y se detecta que en realidad la adquisición del carnet fue de manera ilegal. Hemos avanzado en un proceso de auditoría de los últimos dos años y medio donde se han determinado una cantidad importante de trámites que tendrían alguna irregularidad y toda esta información la hemos volcado a la fiscalía, la hemos aportado, hemos hecho la denuncia pertinente y está a disposición de la justicia. Este caso de un mecánico que manejó un colectivo con alcohol de sangre y demás y ocasionó un accidente estaba en ese listado, así que lo que tiene que determinar es la justicia qué acciones va a tomar. Más allá de eso, la licencia también estaba vencida ya al momento del accidente, o sea, son una serie de irregularidades que se sumen a un proceso que nosotros fuertemente impulsamos desde la municipalidad, con el intendente Pulti que siempre nos está solicitando ponernos a disposición de la justicia. Bueno, en este caso todos los elementos están en la justicia y la determinación vendrá de ese lado. ¿Existe la alternativa de que las personas no solo hayan acelerado sus trámites con algún tipo de irregularidad, sino que además haya personas que tengan registro que no sepan manejar? Bueno, eso es lo que está determinando la justicia. Nosotros le hemos aportado este listado con cada una de estas licencias la irregularidad que nosotros a primera fase estamos percibiendo en el trámite. Bueno, ellos deben determinar, por un lado, si hay alguna irregularidad o no, y por otro lado el camino a seguir en cada una de ellas. ¿De manera compulsiva el municipio no puede convocar y retener esa licencia? No, lo estamos haciendo en los casos en que se ha presentado por motos propios o que están en instancias de renovación de la licencia. El mismo funcionario, en su carácter de administrador de las 2.147 licencias para taxis, se refirió a las imágenes que el propio municipio difundió bajo la calificación de taxichorro y a las responsabilidades y atribuciones de la autoridad municipal respecto de un licenciatario a quien se le pudiera comprobar un delito. Como se sabe, las licencias de taxis son de la municipalidad, están otorgadas a particulares que ejercen un comercio, pero nunca el municipio pierde su potestad sobre la licencia. En este caso, si se comprueba que una licencia de taxi determinada participó en un ilícito, seguramente el municipio le quitará esa licencia al particular que está llevando adelante un comercio con la misma. Están acompañando de todas maneras la acción de la justicia en torno a determinar si participó o no, si fue un chofer o un propietario. Totalmente. Nosotros siempre estamos a disposición de la justicia en todos estos temas que venimos hablando. Y en este caso en particular, mucho más, porque es una acción, un delito concreto.